De noche Y... Bueno, ahí vemos llegar a Seska en el minimapa Vamos a subir aquí Estábamos ahí arriba, pero... Se me ha hecho de noche Se ha hecho un poquito de noche, sí Hostias, pues sí que vienes con... Comitiva Anda, de repente ha desaparecido tú, ¿sabes? Oye, qué guay que traiga cerdos Con lo que me ha costado llegar Madre mía, con esto tenemos ya... Tenemos el pesebre asegurado Oye, por... Por favor, haz un redil Estoy en ello Estoy en ello Un momento, que no había que coger todo esto A ver ¿Ah, sí? No, esas son las puertas Me cago en diez ¿Puedo creer? Y yo sin bloques Vale, tengo seis Tengo seis bloques Madera, 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 madera No tengo madera, no tengo madera No tenemos madera Con cualquier tipo de bloque ¿Por qué no tenemos madera? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los cerdetes? Aquí, detrás de ti Eh... Ponte la zanahoria en la mano Ya, la tengo Pues... A ver, hay que quitar esto Ven, ven conmigo Ven conmigo, amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sentar a los perros en algún sitio Un poquillo más lejos de la valla Saco... Levántalos Y... Vete ahí a hacer Y vete Vete a hacer los hornos un poco No se mueven Ahora, ya se van Vale, pues tenemos aquí Un cerdete encerrado Ahí, quieto cerdete Ahora, vamos a romper esto Y metemos al otro cerdete Mientras Matamos a este zombie Ahí está Muere, cabrón Tú, para adentro, coleguilla Voy a volver a mi chica No, no, no No hay de comer todavía ¿Ahora qué? Si no están encerrados Es que no están encerrados Pensaba que sí Es que con un... O sea, un bloque entero Se lo saltan Un bloque se lo saltan Pero... ¡No! ¡Ay, tu perro! Si solo le ha rozado un poquito ¡Perro! Siéntale Ahí está ¡Dios! Menos mal A ver Tú que tienes el hacha ¿Puedes quitar estos bloques? Y tiene madera O sea, claro Creo que tiene madera Quita, quita estos bloques A ver, cerdín Ven para acá Bueno, pues nada Han decidido irse a vivir al agua Me cago en los cerdos Coge zanahorias Cerdate Chicos, caso Se ha ido desde muy lejos Como han comido los cabrones Están ya con el buche lleno Chicos, aquí Chicos Pues no quieren moverse Eh Gente gorda Aquí No, no, no No, no Es que como ya han criado los cabrones ¿En serio? Sí, sí Ahora pasan de ti Un rato hasta que... ¿Vuelvan a tener hambre? Sí Voy a hacer más... ¿Escúchina? Sí, sí Así va Así van estos cabrones Bueno, eh... Me ayudas a tapar por el otro lado, por favor Miguel Ay, sí, sí, sí Pinche En cuanto tenga más vallas Pinche What? Pues nada, que has venido y se han salido Ven aquí A ver, chiquitines, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahora por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí Chicos Por aquí Por aquí Empujones El otro día El otro día estuve como una hora Para meter unas vacas en un redil igual Además, este redil es enano Entonces, pues claro Es que no tenemos madera Y encima viene El acompañamiento Ya se ha salido este Ya está Venga, ya vamos No, ay, ¿sabes por qué se ha salido? Porque se ha llevado una hostia Mira, aquí viene un cerdo Hola Ven, amiguete Mira, este sí viene por comida Vale Me quito ya la zanahoria de la mano Mira, es por allí Por allí comida Por allí Por allí Por allí Por allí, cerdos Por allí Luego no voy a poder salir, ¿sabes? Quítate la zanahoria de la mano ¡Hombre! Me falta uno Me falta este, mira Tranquilo, no pasa nada Ya pasó A ver, que tengo aquí el cuchillo para hacer el filetillo A dormir Ay, un momento Tengo que poner el bacon a cocinarse ¿A dormir? Un momento Un momento Yo tengo mucho sueño Dios mío Ya estoy Este último escalón tiene razón, ¿eh? Mira, por allí está la vía láctea ¿Por dónde? Por allí Ay Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo va a ser esa pequeña, pequeña producción de maná De momento estoy cocinando todo el bacon Todos los filetes y todo lo que se me ha ocurrido De hecho voy a hacer otro par de hornos Así, piqui, piqui Me voy a poner sobre estos ¿Quién me dispara? Ese es que viene todo allí Voy a poner uno de estos para que se queme Pero bueno, ¿por qué no hay bichos? Mira, aquí hacemos esto ¡No! ¡Hostias! ¿Por qué un poon? Lo de ha sido Mira, enfrente de nuestro río Enfrente de nuestro río No estoy lejos, pero detrás de los cultivos En el árbol ese chungo Es que los poons se esconden detrás de los árboles Muy cabrones ¡No, oveja! Ven, cariño Con triguete ¿Tienes trigo? Sí A ver, ¿me puedes hacer un sitio para poner esta oveja? No tengo madera Pero hay que coger madera antes ¿Tienes el hacha? Hago el hacha Sí No, no me hago otra Me hago otra, te preocupes ¿Qué oveja? Vamos a poner madera El tricapitator nos habría venido bien Así como datos ¿Y no lo tenemos? Pues eso digo Que nos habría venido bien Pero como hay un... Habría, había oído Ha venido bien No, no, no Y bueno, no ha venido estupendo Una cosa Otra cosa loca Loca Pero loca, loca, loca A ver Oveja Bueno, he hecho un review de emergencia ¿Vale? Vale Esto, o sea Los árboles grandes Bien Porque dan mucha madera Pero me cago en la madre que los parió ¿Sabes? Vale Vale, ya he empezado a caer Qué grande es Bob Esponja ¿Por qué? Es un dibujo muy bueno, realmente Creo que no he visto Bob Esponja en mi vida Es que nunca ¿Cómo puede ser que no he visto Bob Esponja en tu vida? Pues muy sencillo Yo te lo explico No hay niños pequeños en mi vida Pero Bob Esponja no es para niños Ah Bob Esponja es casi más... O sea, los niños ven Bob Esponja porque son dibujitos y ya está Pero Bob Esponja Bob Esponja es... Es un filósofo Es un... Ah Es un pensador Es un grande Es un tío muy grande, ¿eh? Yo te recomiendo que te hagas Bob Esponja en algún momento Pues veas que como no hay niños en mi vida Pues ningún niño me ha dado la oportunidad de descubrirlo Bueno, ya te descubro yo Bob Esponja Hay que verlo Bueno, empezamos a tener algo de madera ya Voy a romper aquí O sea, tú te das cuenta que llegamos a un mundo en el que hay bichos que son felices Que van a su cuto rollo Que no se meten con nadie Y de repente llegamos nosotros y empezamos a tocarle las pelotas Claro De eso va la vida Deforestando Me parece fatal, ¿eh? Esto que hacemos en maíz Este árbol lo voy a dejar, me gusta El que está en los cultivitos me encanta Bueno, yo Como si conciencia con el medio ambiente iba a replantar Olé Y... otro Mira, ¿se escuchan las flores? ¿Se escuchan las flores? ¿Has dicho? Sí, sí, sí Pues yo no escucho las flores Se las escucha como beber agua Suenan como... ¿Qué dices? Uy, te lo juro Sí, sí, sí Mira, mira, ven Yo estoy intentando variarme los bolsillos Ay, más o menos Eh, un cuartito de pila de maná Ya podemos manatizar al cosillas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Para empezar podemos manatizar hilo para hacer un teru-teru-bozo Venga, vamos a manatizarlo ¿Dónde está el hilo? A ver, un momento De momento voy a coger esto Nero, a cocinar No oigo las flores beber agua Pero sí oigo el maná... Fluir Lanzarse Estos son zanahorias Wow, los perros Vamos a darles un poquito de carne de zombie A los perros Zanahorias Toma majete Para que te recuperes un poco de la hostia que te da antes A ver, comida, comida, comida Comida, comida ¿No hace falta plantarlas al lado del agua? ¿O sí? ¿Las calabazas? Sí, claro ¿Todo? Necesita agua, sí, sí, sí ¿Es el punto calazo aquí? ¿Se desplanta? Ah, no, porque esta ya está crecida Pero, Lucía Es que es parte nueva Ah, no, tienes que ponerla en la mesa de... En el crafteo Y ponle... Y salen las semillas Sí Vale A ver, more bacon Y más chuletas Vaya, invento el more food Es impresionante Hombre, que si da para abrir un pequeño restaurante A ver, tenemos hilo Tenemos hilo Tenemos hilo Tenemos hilo Hilo, 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 hilo Vale ¿Cuánto había que manetizar de hilo Para... ¿Cuánto había que manetizar de hilo para el Teru-Telu? Vamos a ver Teru, aquí está Son dos mana wave Cada mana wave son... Hay que manetizar ocho de hilo Hay que manetizar ocho de hilo ¿Quieres ver cómo venimos a manetizar Lo primero que manetizamos en toda la serie? Mmm... Claro Como si fuera un... Un hecho importantísimo, ¿sabes? Es que te voy a aplaudir Espera, espera, espera Te... Estoy preparada ¡Olé! ¡Olé ahí como manetiza! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! Madre de Dios A ver, tienes el girasol Si le hago caso, ¿por qué le hago caso? Si no le hago caso, ¿por qué le hago caso? Es que este hombre no me gusta contestar con nada ¿Tienes el girasol? No, porque no he encontrado ninguno Ay, que era un bug Vale, pues nos hace falta un girasol Voy... A ver, me suena Que con el catalizador Se pueden transformar unas cosas en otras Sí, se pueden transformar unas cosas en otras, sí Con el catalizador alquímico ¿Llevo bolsita? Sí, llevo bolsita ¿Y si con la abeja? ¿En qué agujero? ¿Puede ser que vinieramos desde aquí Y que no haya muchas flores por el camino precisamente por eso? Pues altamente probable, sí Muy probable, ¿verdad? Es que tiene toda la pinta Sí, claro Claro que salimos aquí Como que es el punto de spawn original, creo Estamos muy cerquita del punto de spawn original Pero el punto de spawn original Está como un poquito hacia el sur De donde estamos nosotros Era donde el bosque Oye, es probable... Sí, sí, estoy al lado Es probable que sí que estemos en un spawn chum De estos famosos, ¿eh? Ojalá De estos que le gustan tanto tonachín Vale, he salido momento de comprar, ¿vale? Voy a ver si encuentro el girasol Vale He dejado un montón de carne ¡Mira, con ojos blancos! He dejado un montón de comida en el horno Que lo sepas Y iba a pedirte cualquier cosa al azar Porque es como algo muy de chica, ¿sabes? Que cuando el otro sale ¡Ay, tráeme champú! Que no me queda Trae algo ¿El qué? Da igual ¡Hostia! Que de cerdos Vale Estos son de molachas Vale ¿Qué más tenemos? No, patatas Patatas Patatas, ¿no? Aquí Madre mía, tú Que igual hay aquí 15 cerdos, ¿sabes? Y flores Azules Dios mío Esto es un paraíso Comeré bacon Pues vivimos al lado Comeré bacon delante de un cerdo ¿Para qué se jodan? ¡Ay! Voy a plantar patatas Eso es un poquito cruel por mi parte Pero oye Que tampoco pasa nada, joder Que estoy matando píxeles Estoy matando ceros y unos Ya Pero programados ¿Para qué creen tan monos? Programados con una carita tan mona Patatas Está anocheciendo Ya Me di cuenta enseguida En cuanto he dejado En cuanto he empezado a ver cada vez menos luz He pensado Esto va a ser ¿Qué está anocheciendo? Aquí hay colinas Aquí han fumado Mira, más flores azules Vale Vamos a ir pensando en la siguiente manera De producir maná En plan Ahora mismo el sustento O sea Es que esto Joder Esto tiene Es tan real como la vida misma Porque ahora mismo El sustento de De comida Que era lo que más nos preocupaba Ya lo tenemos apañado Ya se ha solucionado Entonces ahora ya solo queda Solo queda pensar Una pequeña granja Y un pequeño huerto Fíjate Yo todavía estaba yo Discurriendo Porque a veces me pongo a discurrir Yo solo Estaba pensando Cuando se han producido Los mayores avances de la historia Y ha sido Fíjate Y a lo mejor Te resulta chocante Pero ¿qué haces a los esclavos? Gracias a que el hombre Empezó a tener esclavos Fue cuando se empezaron a producir Míralo Aquí empezamos Si es que aquí hay un horno Qué bonito Coño con cinco de Mira pues me lo llevo Fue cuando empezamos a tener esclavos Porque cuando el hombre Empezó a tener esclavos Y gente que le cultivaba la comida Y ya no tenía que estar Todo el día pensando En qué voy a comer Cuándo voy a comer Ni qué voy a hacer ¿Sabes? Por eso mismo Las grandes civilizaciones Como la romana Los griegos Los egipcios Que son los que han tenido Los primeros esclavos Esa es una opinión Muy polémica No, no, no Polémica no Eso lo opino yo Y ya Polémica no es No ha podido generar polémica ¿Qué pasa aquí? Es una opinión que va a generar polémica En los comentarios No, es verdad A ver Lo que pasa es que Ahora tenemos esclavos tecnológicos Joder Yo hablo de antiguamente No digo que lo ideal En la vida Sea tener esclavos No digas Uy, no digas No dices que sea bueno Dices que es un hecho Que fue lo que sucedió O sea, cuando el hombre Ya tuvo tiempo Para dedicarse a pensar En sus movidas En sus historias Fue cuando Se empezaron a producir avances O sea, cuánto Esto Me lo contó Yo Jiménez hace poco Y me resultó muy gracioso Porque del hacha de un filo Al hacha de doble filo Pasaron miles de años Pero miles de años Desde que se inventó El hacha de un filo Hasta que se inventó La de dos Pasó la hostia de tiempo Y ahora pasamos Del Del compact disc Al DVD Y del DVD al Blu-ray De un año para otro Prácticamente Ups Sí Bueno, ¿visto así? Sí Te lo ganas de avance Vamos a dormir Por favor Estoy intentando O sea, las luces molan Pero Es que poca luz Realmente Mira Mira Se ha quedado la Vía Láctea Ahí no Porque está el tejado Ahí Pues debemos por favor Ponemos por un tejado De 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 cristal Para poder ver la Vía Láctea Cuando nos acostemos Perfecto Y tenemos carbón Para que no lo hacen nada en algún sitio Sí, también tenemos En Ores probablemente Sí, 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 hay un huevo y medio Pero además hay carbón Sí, hay un huevo y medio y carbón A ver, ¿qué cocinamos? Primero, aquí Pork chop O sea, cerdito Chanchito Aquí, bacon Aquí, pongo a bacon 5,8 Perfecto Y aquí ¿Dónde estamos jugando ahora? En miscelánea Tampoco más ¿En tu qué? En miscelánea Y ya está, ese es el chiste de hoy Badoonts A ver, un titulillo para este capítulo Ah, pues no sé Estoy buscando Mi lista de esloganes que me gustan Ah, tienes una lista de esloganes que tengo Hombre, claro A ver si me gusta este Ah, que no puedes comer solo una Pues la verdad es que sí Porque ya Ahora que vamos a bañar el tema de la comida Es cuando vamos a poder investigar cosas del botán ¡Hostias! Claro Los griegos y los egipcios y los romanos no contaron con los esqueletos de Moyan Eso también te impide la evolución Bueno, simplemente es un pensamiento teórico ¿Vale? Lo de que los grandes avances del mundo se han producido cuando Realmente no me ha tenido esclavos Y ahora lo que estamos desarrollando son esclavos tecnológicos Bueno, serán Serán los primeros desarrollos Porque luego ha habido muchos desarrollos más Sí, pero lo importante Lo más importante Cuando el diálogo tiene que dejar de preocuparse Por buscar la comida Es cuando Claro, aquí depende de lo que consideres importante Porque a ver La rueda es lo importante La rueda es importante Y el fuego también El fuego es importante El fuego El fuego No sé Ni siquiera ni se inventó Se dominó, sin más Pero el fuego está ahí Es un elemento de la naturaleza Pero la rueda sí se inventó La rueda sí Pero ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el fuego hasta la rueda? Es que no tengo ni idea de historia Pues ya te digo yo Un huevo y medio Que en formato tiempo No sabía decir exactamente cuánto es Pero suena a una medida de tiempo Interesantemente grande ¿Te fuiste a pobo en madera? Sí ¿Cuánto necesitas? No sé Una docena de bloques Una docena de bloques Más o menos ¿Me das más? Gracias Y uno más Para que no te quejes Y voy a dar de comer a los perretes Seguro que hay alguno que está Y al oeste Quietos que os empiezan a reproducir Volvéis locos Vale, ya está Bueno, ya tenemos A pañar el tema de la comida Hay que hacer cultivos nuevos Aquí Voy a por Dirt ¿Cultivos nuevos? Yo creo que ya he puesto todo He plantado todo Ay, nos has puesto para atrás Por favor, qué bonitos Remolás Lepetet Más trigo No Trigo Pues esto es más trigo No, es que he puesto Eso He movido el trigo anterior A ver Aquí hay que hacer un par de cosillas Las calabazas No sé si van a crecer aquí Bueno Puedes cambiarlas si quieres Así ¿Qué te pasa, perro? Deja de quejarte Tienes un perro que está llorón A lo mejor Tienes que juegan con él No, está llorón Porque es un cansino Debe tener hambre o algo Toma Míralo Estaba a punto de morirse El pobre Ay Madre mía Tienes a los perros starving Los pobrecicos Corre, corre, corre Corre ¿Dónde? Vale, entonces Nos falta una oveja ¿Qué más cosas? Uf Tantas cosas De todo un poco Unas zanahorias Me he confundido Me he metido Unas zanahorias Ya te he visto Se ha llevado unos tijas Otro cerdito Bien Pues Te diré que estamos Clodotriferaos Pero pasados Bueno Sí, sí Así como lo oyes Así que Bastante a nosotros Mira, ya te vamos a pañar el tema de la comida Vamos a empezar a darle caña a la botania Me tenía gobiado A mí también me tenía un poco gobiado Fíjate El tema de Pero Quiero decirme comer ahora Por favor Tiene cosas aquí Y nos despedimos vosotros Así como que no quiera cosa Uno Dos Tres Cuatro Y andando Hasta mañana Un besito Chao Chao Chao